Hola estudiantes, today's agenda es to check homework. We'll be learning about negatives and zero powers, and you will be able to do page G8. Today's students will be able to simplify expressions with negative exponents and zero exponents. So el día de hoy lo que los estudiantes podrán hacer es simplificar expresiones con exponentes negativos o exponentes que sean cero. Zero exponents. Any base with exponent zero is equal to one. So, y ahorita les voy a explicar por qué, pero los exponentes que sean cero, toda la potencia se convierte a igual a uno. Por ejemplo, a a la cero es igual a uno. So, eight to the zero power is equal to one. Eight to the zero power is equal to one. Si se fijan aquí, también este, aunque toda la potencia tenga otros exponentes, toda esta base, perdón, está elevada a la potencia cero. Todo, 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 entonces eso se convierte igual a uno. Ahora, la razón, the reason. Si tenemos dos a la tercera potencia dividido entre dos a la potencia de tres, dos a la tercera y dos a la, dividido entre las dos a la tercera, o two cubed divided by two cubed, también se dice dos al cubo dividido entre dos al cubo. Esto, si seguimos la regla que aprendimos anteriormente en la lección dos, sería mantener la misma base, restar los exponentes. Y tres menos tres me va a dar igual a cero. Ahora, ¿qué tal si yo hiciera expanded form, como vimos en la lección número uno? Expanded form quiere decir dos por, recuerden que esto quiere decir multiplicación, dos por dos. Eso es dos a la tercera potencia, dividido entre dos por dos por dos. Sabemos que en división, dos dividido entre dos es igual a uno. Dos entre dos es igual a uno. Dos entre dos da igual a uno. Uno por uno, uno por uno, el resultado es uno. Si nos damos cuenta, este resultado vino de acá. Y también dos a la cero, también vino de esto. Entonces, podemos decir que cuando tenemos un dos a la cero, u ocho a la cero, o cualquier base elevada a la cero, nuestro resultado va a ser igual a uno. Uno, todo, todo, incluyendo, se quita la base, se quita el cero, y el resultado, la respuesta total es uno. Ok, so, the final answer coming from a power of zero is equals to one. Ojo, aquí tenemos tres x a la cero. Este cero le pertenece solo a la x. Ok, so, el tres, el tres no tiene nada, quiere decir que el exponente es el chiquitito. Ok, un uno, tres a la uno es tres, y x a la cero es uno, se multiplica tres por uno, mi resultado es tres. So, cuidado, cuando vean el cero, no todo es, porque este cero solo le pertenece. Solo esa parte, ese power, se convierte a uno. Ok, esa es la explicación para el exponente de cero. Now, it says, negative exponent. The power is moved to the fraction, to the other side of the fraction, but with the exponent now positive. So, para exponente negativo, la potencia, o sea, su base y su exponente, se mueve al otro lado de la fracción, pero con el exponente ahora positivo. Igual, ahorita les voy a explicar de dónde viene eso. Ok, so, aquí no hay fracción, la convertimos en una fracción. Cuando no tiene nada, quiere decir que está en el numerador, está arriba. ¿Qué dice aquí? Que la fracción se va a mover al lado opuesto, se va a ir hacia abajo. Pero ahora con el exponente positivo. Ahora, no podemos tener nada, no podemos tener un numerador sin nada, solo allí se le va a poner un 1. Y ahorita les explico de dónde viene ese 1. Ok, yo les digo a mis estudiantes que ese se va al calabozo por ser tan negativo. Ok, aquí tenemos una fracción que dice 1 sobre x a la negativo 2. Casi no se alcanza a distinguir, pero ahí es negativo 2. ¿Dónde está? Sin denominator. Ok, solo vamos a mandar al numerator. 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 Denominator. Este es como R. Denominator. Ok, si está en el denominador, se va a ir al numerador y ahora ya va a ser positivo. Ok, el sobre 1. El 1 nunca se pone, se pone como numerador, pero nunca se pone en el denominador. Nunca se pone como exponente. Y nunca se pone como coeficiente. Ok, esto lo pueden encontrar en su página 4 o 5. En este caso, aquí quiere decir que este negativo 4 le pertenece al 3 y al 10. Eso va a ser 3 a la negativo 4, 10 a la negativo 4. Ok. Y como es negativo, de arriba se va a ir al calabozo y el de abajo se va a ir al castillo. A la parte de arriba del castillo. Eso lo va a hacer que sean ahora positivos. El 10 se va hacia arriba para hacer el 4 positivo y que ya no sea negativo el exponente. Y el 3 se va a mover al denominador ahora con el 4. Ups, perdón. Con el 4 positivo. Ok. Pueden omitir este paso e ir directamente acá a menos que se los pida su profesor. Solamente se hace switch. Se hace el recíproco. The reciprocal. So, it's 10 over 3. Y ahora ya el 4 es positivo. Ok. Pueden hacerlo directo. Ok. Ahora sí, vámonos con ejemplos. Simplify the expressions. Use positive exponents. El primero es sencillito. Solamente, siempre que tengamos solamente una base, se pone 1 sobre 5 a la positivo 3. Así de sencillito. Lo mandamos al calabozo. Número 2. La base es negativa. Esa sí puede ser negativa. También esa información está en su página 4 o 5. Se manda al calabozo y lo único que se convierte positivo es el exponente. Positive exponents es lo que queremos. Ok. La base está bien si está negativa. Y no la podemos cambiar. La tenemos que mantener como está. Ok. Two thirds to the zero. Todo, todo a la base a la cero. Sabemos que eso es 1. Ok. Aquí, si tenemos una fracción con un negativo, recuerden que lo único que se hace es el recíproco. You just do the reciprocal. So, 3 over 2. And you can even just put this whole thing positive 5. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo 3 a la quinta sobre 2 a la quinta. Cualquiera de las dos es correcto. Ok. Pero aquí sí tienen que poner el paréntesis para saber que le pertenece a la fracción completa o a cada uno. Aquí, ojo. El negativo 4 solo le pertenece a la x. So, este se va a mantener en el numerador. Y lo único que mandamos al calabozo es x con su potencia, pero ahora positive 4. Ok. Positive 4. Aquí, lo mismo. Tenemos 10 w a la 0. 10 w to the 0 power. El 0 solo le pertenece al w. So, it's going to be 10 times 1. And 10 times 1. Este 1 es del w al 0. 10 times 1. 10. Ok. Algunas personas dicen, oh, teacher, cuando tenga dos cosas y el tenga el 0, ¿puedo nada más desaparecerlo? Yeah, that's what it is. Es lo que hacemos, ¿verdad? Aquí, everything to the power of 0. The answer is 1. 1, sencillito, porque no hay nada más. Este 0 le pertenece a todo esto. Es igual a 1. Acá, vamos a poner 1, porque no hay nada más, ¿verdad? Tenemos exponente negativo. Lo mandamos al calabozo. Negative 3. Se mantiene esa base negativa. Lo único que se hace positivo es el exponente. Y ahorita les voy a explicar. Olvide explicarles la razón. ¿Verdad? Es el segundo. Cuando tenemos una fracción con exponente negativo, we use the reciprocal, ¿verdad? Como es negativo, se cambia del denominador al numerador. Cuando este es exponente negativo, se va al calabozo. Eso básicamente nada más los cambiamos con el exponente ahora positivo. Uno más. Dice, negativo 3, m to the 0. Recuerden que este es un 1. Algunos deciden, oh, ya sabemos que es 1. Es 1 por negativo 3, negativo 3. Eso es como si desapareciera. Ahora, dice, how do you explain that a negative exponent turns into a fraction? Esto es la explicación que les quería dar acá. Pero déjenlo, explico aquí de una vez. Un negativo, un exponente negativo se convierte en una fracción porque usualmente podríamos decir que viene de algo así. 2 a la 4 dividido entre 2 a la sexta. En división, we keep the base, mantenemos la base, restamos los exponentes 4 menos 6. Y 4 menos 6, como el que estamos restando es mayor, queda en negativo, son negative 2. Ese es un exponente negativo. Entonces, aquí decimos que es la forma expanded o con muchos factores. Sería 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Dividido entre 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1 entre 2, perdón, 2 entre 2 es igual a 1. 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 Fíjense cómo cuando dividimos se pone en el numerador. Pero, ¿qué tenemos en el denominador? Tenemos 2 por 2, que sería 2 a la segunda potencia. Arriba nos quedaría 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1. Entonces, arriba, y perdón, le voy a poner la respuesta acá, 1 por 1 por 1 por 1 me da igual a 1 en el numerador. Por eso es que se pone ese 1 cuando se va al calabozo, se pone un 1 en el numerador. De eso viene, de dividir esto. Y 2 por 2 es 2 a la segunda potencia. Si se fijan, esta respuesta vino de esta división. Y esta respuesta vino de la misma división, pero mostrando más trabajo. So, el shortcut o la forma directa de hacerlo es que cuando tengamos un exponente negativo, solo lo mandamos al calabozo, pero ahora con el exponente positivo. ¿Ok? Esa es la explicación. So, cuando pregunta, ¿cómo explicas? Nada más pueden poner, es porque viene de una división donde el exponente del denominador es mayor. So, let me write that in English. It comes from a power of a quotient where the exponent is bigger. in the denominator. Y esto es lo que dice, viene de una potencia o, más bien or, perdón, or, a quotient, o el resultado de una división donde el exponente es más grande en el denominador. ¿Ok? Esa sería la explicación. Y pues con esto ya pueden hacer la página G8 en Have Fun. Se divierten.